Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Brian Brea y quiero que me acompañen al próximo programa de Viva las Tardes con Ilén, porque tenemos una invitada muy especial, es Mariel Benevento, quien estará promoviendo su libro con el título Bajo sus Alas. Tiene un testimonio que no se pueden perder.